Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y vamos a dar apertura al tercer encuentro de este seminario que se organiza desde el programa Discapacidad y Universidad que funciona en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. En este tercer encuentro la propuesta es conversar sobre la permanencia de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior, entendiendo por permanencia un recorrido académico dentro de la universidad. Vamos a contar con expositores muy importantes, que es mucho, creo yo, lo que nos van a aportar. Y en primera instancia les voy a presentar, voy a invitar a los representantes de CILSA ONG por la Inclusión, que son la licenciada Paula Andrea Rossi, que es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje y licenciada en Psicopedagogía, especializada en constructivismo y educación. Desde el año 1997 trabaja en la ONG CILSA por la Inclusión, en el diseño y ejecución de programas y proyectos destinados a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de todo el país. Actualmente es coordinadora nacional del programa de becas y oportunidades de CILSA en sus tres líneas de acción. Programa de becas en educación superior, programa poeta, que esto es programa de oportunidades para el empleo a través de la tecnología en las Américas, en alianza con el Trust, OEA y Microsoft. Y por último, el programa e-learning de capacitación laboral, modalidad a distancia en formato virtual. Y nos acompaña también, mismo de CILSA, la licenciada Luciana Gabriela Politi, que es licenciada en Sociología y trabaja desde el año 2011 en programa de becas y oportunidades de CILSA. Yo antes de darle la palabra, quería un poco hacer la propuesta de cómo va a ser este encuentro. Más o menos cada grupo de disertantes, que en este caso son dos, tendrán aproximadamente 15, 20 minutos para la exposición. Yo les pido a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna acotación o alguna sugerencia, que tomen nota para luego al final hacer todas las preguntas y hacer un intercambio y que todos tengan la oportunidad de contar todo lo que nos vienen a contar. Ahora sí, bueno, no sé quién va a hablar primero, si Paula o... Sí, bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy, sobre todo gracias por la invitación a compartir esto en lo que estamos trabajando desde hace ya unos cuantos años, cuatro, y que aparte nos vincula desde ese origen a muchas de las acá presentes, bueno, a Graciela, a Verónica, a Susana, que nos han ayudado mucho a conformar lo que es hoy el programa de becas, así que es un gusto estar hoy contándoles este recorrido que las tuvo desde siempre, desde el origen, así que incluso, bueno, ya nos ha vinculado otras organizaciones como TIFLO que, bueno, hoy nos compartimos este espacio. Bueno, el tema de hoy es la permanencia de estudiantes con discapacidad en educación superior y, bueno, traemos o somos invitados a hablar del programa de becas de CILSA porque, bueno, tiene que ver la beca con esto de la permanencia de la retención de estudiantes con discapacidad en educación superior, pero también queríamos en esta presentación hacer un pasito atrás y decir, bueno, cómo surge el programa de becas de CILSA, porque es el último programa de la organización. Bueno, seguramente muchos de ustedes han oído nombrar a CILSA. CILSA es una organización que trabaja en el país hace muchos años, tiene una cobertura nacional y a través de distintos programas sociales da atención a distintas necesidades de la población, el colectivo de personas con discapacidad. El programa de becas es el último programa que organiza la institución y justamente con ese fin, el de promover el acceso, el ingreso, la permanencia y el egreso en educación superior de personas con distintos tipos de discapacidad. Y esto viene promovido de alguna manera porque, bueno, sabemos que este último censo ya nos anticipa que hay más de 5 millones de personas con discapacidad en Argentina y ya sabíamos con la encuesta, la ENDI, que es el último dato así cruzado con discapacidad de educación, que de ese 10 y pico por ciento de personas con discapacidad que termina a su nivel secundario, solo el 7 logra ingresar y egresar de una instancia de educación superior. Y esto nosotros de alguna manera nos preocupaba, veíamos que era todo un espacio de intervención ya, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley de Educación Superior también de alguna manera sobre el preámbulo y la invitación a participar y a generar cambios que no solo permitan gozar y ejercer libremente los derechos humanos, que nos permiten gozar de una vida activa en lo educativo, en lo social, en lo cultural, llegar a tener una vida plena en todas estas áreas, sino también un espacio de participación y activa de las organizaciones. Así que en esto de lograr que las personas con discapacidad puedan tener el ejercicio pleno de ese derecho, en este caso el acceso a la educación, es que comenzamos a trabajar en este programa de becas. Porque la manera de hacer posible el ejercicio de estos derechos es de alguna manera trabajar en accesibilidad y esta es una de las causas, bueno, conocidas barreras arquitectónicas o físicas, urbanísticas, comunicacionales, de acceso a la información, a los entornos virtuales, que sabemos que son una de las causas que de alguna manera impiden o dificultan, complejizan la permanencia y el ingreso también de personas con discapacidad de educación, es de alguna manera nuestro primer desafío. La Convención, como les decía, de alguna manera y la Ley de Educación Superior tienen esa fuerza, bueno, obviamente de ley, que hace que las casas de estudio se responsabilicen de tornar accesibles su información, sus contenidos de estudio, su espacio físico a las personas con distintos tipos de discapacidad. Pero en este recorrido vemos que todavía muchos eslabones, hace falta consolidar y articular como para que este recorrido sea posible. Y en esto es que la beca de SILSA de este programa es que se compone de dos instancias o dos apoyos, uno es... Ah, me estoy saltando una diapositiva, no importa, ahora retrocedo. La beca de SILSA entonces se compone de una instancia que es el apoyo económico, en su sentido material, o sea, los becarios que, por supuesto, tienen una discapacidad, pero además una situación económica que los pone en desventaja, porque tener una condición de discapacidad no lo hace merecedor de una beca cuando esto no es necesario desde el punto de vista socioeconómico. Reciben todos los meses, desde marzo a diciembre, un monto en su cuenta bancaria como para salvar sus gastos, los gastos vinculados a su formación, a sus estudios. No es una beca de subsistencia, no es una beca que vaya a cubrir necesidades a lo mejor del entorno familiar u otras. Es netamente educativa. La persona interesada a obtener esta beca tiene que hacer una estimación del gasto, presentar su plan de estudios, por supuesto los motivos por los cuales se elige esa carrera, esa casa de estudios, y hacer una estimación de los gastos de ese presupuesto que generaría comenzar a cursar. Ese monto es transferido a una cuenta bancaria todos los meses, como les decía, y la contraprestación es muy sencilla, tiene que aprobar dos materias al año y presentar una serie de informes académicos y estar, por supuesto, vinculados a nosotros como para poder hacer un seguimiento, que es el segundo apoyo de este programa o de esta beca, que ya no es en su sentido económico, sino por el contrario, es más vincular, en donde nosotros tratamos de saber cómo le está yendo a este estudiante con discapacidad, qué dificultades ha tenido, y no por conocerlas nada más, sino para tratar de mediar situaciones, generar algún mecanismo de facilitación, conocer a lo mejor, hacerle conocer otras experiencias o buenas prácticas que han permitido superar esa situación que hoy le toca transitar. Este programa de becas nace en el 2010, el primer convenio que firmamos con una universidad fue con la UBA, y al día de hoy ya tenemos más de 380 personas, o sea, estudiantes con discapacidad que han participado en el programa, 22 personas ya se han recibido, han egresado con su título. Hoy actualmente son 295 porque son los becarios activos, o sea, los que en realidad están estudiando, están participando en el programa. Son casi, casi que tenemos el territorio nacional, que es nuestro mayor interés, poder lograr dar una cobertura nacional y sobre todo llegar a los lugares donde más se necesita este apoyo económico y este acompañamiento. Ya firmamos convenios con nuevas universidades, este es un trámite administrativo finalmente, o sea, porque muchas voluntades podemos coincidir, pero tiene que haber todo un recorrido, un circuito, y para nosotros es importante esto del convenio porque de alguna manera es un instrumento que nos permite traccionar cuando la universidad tiene que resolver alguna situación por atrás adentro. Así que tratamos de que estos convenios salgan, pero no son requerimientos, no son excluyentes cuando tenemos un interesado o un becario en una universidad y no tiene esa universidad un convenio con nosotros. Por eso es que ahí dice que además trabajamos con más de 100 casas de estudio, esto es en educación superior, o sea, terciarios, universidad, y también la beca, me olvidé de decirles, que se otorga a aquellos estudiantes que quieren emprender una carrera de posgrado o un curso de posgrado. Porque también entendemos que las especializaciones muchas veces son una buena oportunidad para ingresar a un mercado laboral que hoy por hoy está cada vez más especializado. Estos son los resultados más interesantes para nosotras, pero también tenemos un indicador que a nosotros nos preocupa mucho, que es el de las deserciones. Si bien es bajo en nuestro programa, porque son solo un 15% de estos 380 personas que han transitado por el programa, son solo 57 personas, pero es un indicador que nosotros como que le ponemos mucha atención porque queremos saber por qué desertan o por qué dejan de estudiar los estudiantes con discapacidad en universidad y en terciarios también. Y la verdad es que los motivos son compartidos, digamos, en la población con y sin discapacidad, hay un núcleo común, pero hay otros que le son propios, digamos así, al estudiante con discapacidad y es todo aquello que tiene que ver con estas dificultades para acceder al contenido, para acceder a la información, para llegar a la casa de estudios, para poder transitar en esa universidad o en esa casa de estudios sin ningún tipo de dificultad arquitectónica. Muchas veces tuvo que ver con la metodología de enseñanza del profesor, con no tener estos apoyos necesarios como textos o información digitalizada, otras veces no cumplieron con los requerimientos de la beca, esto de poder aprobar las dos materias al año, y que tiene que ver con todo lo anterior que les comentaba, muchas veces quedaron libres porque a lo mejor por motivos de enfermedad, a veces también por cuestiones climatológicas, esas inasistencias subieron el porcentaje permitido, entonces esto también hizo que esas condiciones, digamos, de cursada lo hagan difícil, otras veces abandonan también porque no era la carrera que emprendieron, no es lo que querían, muchas veces eligen una carrera porque no sé si por mandato familiar en todos los casos, pero a veces, bueno, las familias dicen o los padres o algún familiar fuerte, como referente fuerte, recomienda una carrera que cree que está ajustada a su discapacidad o que sería posible para este estudiante en esa condición, entonces inician una carrera que a veces no coincide sinceramente con su vocación y esto sabemos que en cualquier estudiante, tarde o temprano, se hace notar. Por supuesto que hay también motivos de salud, hay complicaciones de salud que hacen desertar en sus estudios o por lo menos poner una pausa y retomarlos más adelante, y en otros casos también tiene que ver con la necesidad de trabajar, de aumentar los ingresos personales y familiares, entonces ante una oportunidad de trabajo, los estudiantes con discapacidad también dejan de estudiar. O sea que en esto no podemos decir que hay una causa, un indicador clave que esté afectando a la población con discapacidad, sino que las razones de la deserción muchas veces, o en su mayoría son comunes a todos los estudiantes. Como les decía hoy, que me adelanté un poquito en la presentación, nuestra beca, o para nosotros el monto económico, nosotros que somos así como el equipo de trabajo que va haciendo esta coordinación y este seguimiento de los estudiantes, es no solo el apoyo económico, que sabemos que es fundamental, porque las personas con discapacidad tienen en su mayoría más gastos a la hora de estudiar que los estudiantes sin discapacidad, sabemos que esto es necesario, es importante, además de la situación socioeconómica de origen que trae la persona. Para nosotros lo más importante todavía es el acompañamiento que podemos hacer, este soporte que tratamos de dar al estudiante con discapacidad, esta cuestión que se percibe muchas veces como un voto de confianza al ser seleccionado como becario. La admisión para nosotros es muy importante, tratamos de tomarnos el tiempo en la entrevista necesaria, de hacer las averiguaciones, de hacer una segunda entrevista si hace falta. Por supuesto que todo esto es a través de los mecanismos más flexibles, porque estamos trabajando con gente del interior del país, con distintos tipos de discapacidad, así que en esto ha sido en buena hora la llegada de estas nuevas tecnologías que nos permiten atender esa diversidad que estamos teniendo. Así que hemos podido ver entonces que esta beca en su componente monetario y en su componente, digamos, vincular o de seguimiento, ha tenido un impacto favorable en todos los becarios. No sé si te paso la palabra, Lu, le doy. Si no, yo no suelto el micrófono, así que dije hasta acá. Bueno, retomando un poco lo que decía Paula, nosotras trabajamos con los becarios a través de un seguimiento que realizamos, el seguimiento tratamos de que sea periódico, más allá de los dos informes que tienen que presentar los estudiantes en agosto y en diciembre para solicitar la renovación de la beca y que tiene que ver con el seguimiento más académico. La idea es tener un contacto periódico por mail, Skype, teléfono, personalmente, el que se pueda acercar a la oficina. Y, bueno, a partir de esta cercanía con los becarios, podemos ver que el impacto de la beca en los estudiantes se vincula, por un lado, a una mayor independencia económica, autonomía, digamos, teniendo el dinero, un dinero disponible para hacer uso en relación a sus estudios, digamos, tienen más autonomía en ese sentido. Como decía Paula también, muchos resaltan el tema de que la beca actúa como un voto de confianza y la necesidad de responder y cumplir el objetivo de la beca, y a su vez es una motivación para ellos. Otro de los temas que pudimos distinguir es el tema de la visibilidad en las casas de estudio sobre la temática de la discapacidad. Muchos chicos comparten que se les ha otorgado una beca, no solamente a otros estudiantes con discapacidad, que eso está bueno porque ayuda a difundir el programa, sino también a compañeros y profesores. El sentido de pertenencia que van generando los becarios con CILSA y con la universidad a través de encuentros que intentamos realizar, el intercambio con otros compañeros, que también ayuda a fortalecer el tema de la autoestima, sobre todo porque nos ha pasado que en encuentros, por ahí, becarios que decían, yo pensaba que era el único al que me pasaban determinadas situaciones o que tenía estas dificultades, Entonces, esto ayuda también a poder intercambiar experiencias y prácticas entre los becarios. Y, bueno, asumimos que todo esto opera en cierto sentido como un mecanismo de retención del estudiante, no solo como becario, sino también en su trayecto de formación académica. Y un segundo componente que nos parece importante resaltar, digamos, no solamente el vínculo con el becario, con el estudiante, sino la articulación que se da entre la ONG y las universidades, sobre todo para reconocer estas dificultades que pueden ser estructurales, desde, no sé, lo que charlamos siempre, el tema de las rampas, de la asignación de aulas, de recursos, y coyunturales, yendo al caso por caso, porque si bien entendemos que, digamos, hay cuestiones generales, es importante tener en cuenta el caso por caso y la especificidad de cada situación. Bueno, esto, identificar las buenas prácticas y socializarlas, fortalecer una instancia de talleres de capacitación y sensibilización en la temática de la discapacidad, a personal tanto docente como no docente, para no solamente ponerse en el lugar del otro y, digamos, vivenciar esa experiencia, sino fundamentalmente para poder anticipar cuestiones de adecuaciones o de apoyos necesarios a los estudiantes. Otro aspecto importante del trabajo que articulamos con las universidades es el seguimiento y la tutoría de los estudiantes para poder, bueno, justamente anticipar situaciones o frente a situaciones que tomamos conocimiento, tratar de trabajar de manera articulada y, por el otro lado, obviamente, trabajar con las comisiones de discapacidad o los programas de discapacidad de cada universidad, obviamente, respetando las incumbencias de cada actor, pero intercambiando las buenas prácticas o las acciones positivas que cada uno desde su ámbito ha podido, digamos, llevar a cabo en este tiempo de trabajo. Y, por otro lado, pensando en el tema de la permanencia de los estudiantes con discapacidad en la educación superior, en los informes que nosotras solicitamos a los becarios, muchas veces sale el tema de facilitadores para su cursada. Y, digamos, como decía recién, si bien cada caso es único, en las generalidades que pudimos encontrar y como factores positivos que los estudiantes destacan a la hora de hablar de su continuidad en el sistema educativo, tenemos, por ejemplo, el transporte público, que sea accesible a las casas de estudio, la accesibilidad, lógicamente, al espacio físico, también la adecuación del mobiliario y el equipamiento, la instalación de mapas ápticos, la colocación de aeros magnéticos, implementación de señales sonoras y luminosas, vinculado a lo comunicacional, las bibliotecas accesibles y el servicio de digitalización de textos, los intérpretes de lengua de escenia y talleres de electroescritura también. El diálogo con el docente sobre los ajustes razonables que son necesarios para las clases y también para las instancias de evaluación, podemos contar dos casos, digamos, contrapuestos. Por un lado, un estudiante que tenía una discapacidad auditiva, él necesitaba del intérprete, lo logró gestionar, pero el profesor no dejaba que el intérprete ingrese al aula, podía interpretar desde la puerta. Entonces, esa era una dificultad, estaba el recurso y el profesor, digamos, no accedía a la presencia del intérprete en el aula. Y la otra experiencia, por ahí vos, la de Jimena. Está acá Susana, que conoce mejor que nadie la experiencia de Jimena, pero bueno, Jimena sí es como el caso, sí es como un norte que mostró todo el recorrido de un estudiante con discapacidad auditiva, oralizada, pero bueno, sorda, oralizada, que se recibió de veterinaria. Estoy contando el caso de Jimena. Y que, bueno, lograron hacer, por ejemplo, en medicina, dejar el uso del estetoscopio, es todo un... uno dice, claro, cómo, ¿no? Y bueno, se lograron identificar, explorar, trabajar sobre, bueno, qué recursos alternativos a ese instrumento se podían utilizar para llegar a ese diagnóstico, ¿no? En el que esa herramienta es necesaria. Y bueno, Jimena hoy por hoy es una veterinaria que ejerce su profesión en una instancia de clínica. Entonces, la verdad es que a veces es esto que decíamos, ¿no? Cuando el caso por caso hace que, bueno, todas esas voluntades que se tuvieron que reunir hagan que, bueno, se exploren alternativas, se revisen las prácticas, esos protocolos, digamos, de acción que tienen los profesionales. Y que, bueno, a veces hay que buscar alternativas para que, bueno, puedan ser... se puedan dar estos ajustes razonables y que una persona con algún tipo de discapacidad pueda ejercer como profesional. Por supuesto que esto no en todos los casos a lo mejor será posible, pero muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad o la apertura de revisar aquello que a lo mejor está asumido con tanta naturalidad que a veces nos cuesta ponernos a pensar que sí que se puede cambiar, ¿no? Así que son dos casos que... muy emblemáticos que siempre ayudan a pensar que, bueno, que a veces es posible. Bueno, y nos quedaría, como decíamos hace un ratito, el tema de los talleres de concientización a personal docente y no docente, administrativo de las casas de estudio, en función de, digamos, poder reflexionar juntos en el tema de la accesibilidad de los portales, de los procesos administrativos, de los sistemas de gestión académica, incluso del material de estudio con los docentes, ¿no? Y, por último, lo que resaltan los becarios es el acompañamiento de tutores, consejeros de carrera, departamento de bienestar estudiantil, el área de discapacidad. Como un aspecto, una buena práctica es la creación de comisiones y programas de discapacidad al interior de cada facultad. Y, bueno, por supuesto, la red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos que permite la circulación de buenas prácticas y de novedades entre todos. ¿Listo? Nada. Yo las voy a invitar a que se sienten entre el público. Y cuando terminemos las exposiciones, estamos todos acá al frente para responder preguntas o sugerencias. Ahora vamos a invitar a la gente de Tiflonexos y Red Mate para que se acerquen. Gracias. Bueno, bienvenidos. Los voy a presentar. Estamos con María Fernanda Cacabielo, que es coordinadora del Centro de Producción de la Red Mate en Buenos Aires. Y con Uriel Weikman, de la Comisión de Estudiantes con Discapacidad Visual de Tiflonexos. Y Gonzalo. Ah, ese me lo habían dicho. Gonzalo. Román. Román. Bueno, bienvenido y gracias. Bueno, no sé quién va a hablar primero. Le paso el micrófono. Sí, yo. No sé, ¿se escucha bien si no usan micrófono? El pedido del micrófono en realidad es porque, como lo están filmando, se capta mejor para la filmación. Bueno, así queda. Bueno, por eso, bueno, los tres venimos de Tiflonexos, que es una asociación civil que brinda distintos servicios para personas con discapacidad visual para garantizar la inclusión y el acceso a la lectura y a la información a través de las nuevas tecnologías. Si bien los tres específicamente trabajamos en el proyecto de la Red Mate, que es un proyecto educativo dentro de la institución, por ahí como para comentar un poco esto de las nuevas tecnologías y entender un poco de qué va el trabajo más específico y el sentido del proyecto de la Red Mate, es que nosotros iniciamos el trabajo con la biblioteca Tiflolibros, que es una biblioteca virtual a la que acceden únicamente personas que no pueden acceder a la lectura en forma convencional. El usuario se descarga una versión accesible de los libros en un formato de texto editable, lo cual en la computadora, si uno posee un programa, un lector de pantalla que se le llama, que es un software que tiene una voz sintética, que lee en voz alta todo lo que aparece en la computadora y por medio de una combinación de teclas puede acceder a estos textos. Y el texto se lee en voz alta y uno puede ir recorriendo el texto y haciendo resúmenes incluso, poder manipularlo a voluntad y no depender de por ahí de un lector de una voz humana o de los cassettes. Esto permite mucho más fácil el caudal de libros ya disponibles y una lectura incluso más autónoma porque incluso la transformación en el audio es instantánea. Bueno, y específicamente la biblioteca hoy de Tiflo Libros ya está a punto de cumplir 15 años y estamos ya superando los 47.000 libros disponibles en la biblioteca y seguimos por más. Incluso por suerte estamos trabajando en conjunto con muchas editoriales que ya no ceden el material directamente digitalizado. Y la Red Mate es un proyecto justamente, como lo dice el nombre, que se hace en red y hay cuatro organizaciones que lo componen. Hoy en día funciona en Tiflonexos, acá en Buenos Aires, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay en Montevideo, la Universidad Nacional de Córdoba dentro de la Escuela de Ciencias de la Información y con la Asociación Civil Tiflotuc en Tucumán. Los cuatro centros trabajamos en red produciendo materiales accesibles para estudiantes y poniéndolos en común para evitar esta cuestión de no tener que adaptar más de una vez el mismo material. Ese es un poco bien el sentido del trabajo en red. Y mate significa materiales y apoyos Tiflo educativos. Que bueno, que tiene tres ejes fundamentales, que uno es la producción de materiales accesibles en educación, otro es la capacitación en herramientas informáticas, y el tercer eje es el eje del empoderamiento y la participación de los propios estudiantes que tenemos discapacidad visual y que es ahí donde conformamos, por ejemplo, en Buenos Aires, la comisión de estudiantes del Centro Mate acá en Buenos Aires. Eso es como el panorama más general un poco desde lo que venimos haciendo. Ahora les paso con Fer, que les va a explicar un poco bien concretamente qué es lo que se hace en las cuestiones de producción, no de materiales. A ver, llegamos. Bueno, buenas tardes. Como presentó mi compañero, mi nombre es Fernanda. Yo coordino el Centro de Producción de Materiales Accesibles para Estudiantes en Buenos Aires. La red mate nació de la misma necesidad que nació el programa de becas de CILSA también, que tiene que ver con la deserción de los estudiantes en los espacios educativos, en especial en los ámbitos de educación superior. Entendemos que un estudiante con discapacidad visual en su formación primaria tiene una educación combinada en la escuela tradicional y la escuela especial. Ese apoyo generalmente se continúa en el colegio secundario, ya sea por contacto, ya sea por los mismos profesores o las familias de los estudiantes, pero cuando se llega al nivel superior, bueno, es como un poco la entrada al mundo real para todos, con o sin discapacidad. Esto se complica mucho más con el grosor de las bibliografías, con los tiempos universitarios y con lo que se puede tardar en tener un material accesible para una persona con discapacidad visual. Nosotros lo que hacemos es aprovechar lo que llamamos Tiflotics, son tecnologías aplicadas para generar un texto accesible, como explicó Uriel hace un rato, que es legible desde un lector de pantalla, pero que también es una materia prima que nos da acceso después para poder acceder al mismo material en sistema braille, por medio de una impresora especial, o en sistema de audio, por medio de software convertores a formato MP3. Entonces, cuando nosotros tenemos, podemos tener acceso a una fotocopia por parte del estudiante o un libro seguido por parte de una editorial, podemos digitalizarlo y darle las adaptaciones correspondientes, ya sea en un formato, el formato accesible es el modificable, es todo lo que nos ofrece Word, RTF, Word, TXT, digamos, todo lo que no tiene que ver con imagen y la accesibilidad de ese mismo texto que tiene que ver con adaptar las informaciones visuales de los contenidos que se tienen. Cuando nosotros podemos tener acceso a esto, entonces tenemos acceso a más de, por lo menos, más de dos o tres formas de estudiar el material. Nosotros sobre las bases que más que nada nos apoyamos es en el trabajo en red, ya que los tiempos para adaptar son muy complicados, las manos a veces son pocas, y poder contar con gente que pueda adaptar un material, digamos, ya sea desde la imagen o desde lo técnico para que pueda acceder a otro en los mismos tiempos que un estudiante, digamos, sin discapacidad, son bastante complicados. Entonces, aprovechar el trabajo en red, ya sea desde el trabajo de Buenos Aires, en Tucumán, en Uruguay, y con todos los actores que participan de lo que es la formación de los textos, los espacios educativos, los profesores, los mismos estudiantes, las editoriales de los libros, es importante, ya que el trabajo que se hace hoy con un solo material de lectura que puede usar más de un estudiante en distintas carreras, en otras universidades, se hace una sola vez y puede quedar en red y en común, en este caso por medio de la biblioteca de Tiflonexos, para todos, para todos y en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo. En abrespana, o sea, el idioma en el que esté adaptado el texto. Entonces, el trabajo en red es muy importante y la participación activa también. O sea, nosotros no solo nos quedamos en lo que es tomar un material, adaptarlo, facilitarlo al estudiante, sino también poder concientizar al estudiante de cuáles son sus derechos y obligaciones, cuáles son sus necesidades como estudiante y cuáles son sus obligaciones también como estudiante en pedir los materiales en una extensión accesible, digamos, poder generar políticas dentro del espacio educativo con los profesores o con los departamentos de extensión universitaria para poder acceder más fácilmente y a tiempo y forma al material y poder terminar la carrera a un tiempo, digamos, que puedan terminar la carrera al tiempo que ellos se puedan dar y no que dependa de a cuándo conseguir el material. O sea, si quiero terminar la carrera en los cuatro años que esta carrera está diseñada para terminarse, poder hacerlo y si lo quiero hacer más tranquilo y terminarla en diez, como yo, por ejemplo, pueda hacerlo por elección propia y no porque está limitado a cómo acceder a ese material. No quiero entender más, digamos, bueno, nomás somos en el trabajo en red y en el uso y en el aprovechamiento de las tiflotecnologías también. O sea, poder dar a conocer de qué se trata en este tipo de tecnología aplicado, extenderlo en el uso de los estudiantes y dentro de las mismas universidades es importante porque esto nos acorta tiempo y el tiempo en la carrera, nada, todos somos estudiantes o lo fuimos alguna vez, sabemos que es oro y es bastante importante poder aprender a usar lo que necesito o poder exigirlo o sugerirlo dentro de los espacios educativos en donde trabajo y tener acceso a las organizaciones que pueden servir tanto al servicio de la tecnología como a la capacitación dentro de esas tecnologías. si se ponen a pensar el trabajo en red es todo acá porque si las organizaciones trabajamos juntas yo por suerte ahora veo caras conocidas y eso habla bien de nosotros vamos a festejarnos un poco porque es mucho más sencillo cuando uno va haciendo un camino y va trabajando tanto para algo poder combinarlo con otras personas que están haciendo lo mismo quizás cerquita dentro de la misma ciudad de la misma provincia del mismo país entonces poder unir todos esos recursos todo el trabajo recorrido de la cantidad de cada organización está buenísimo que las universidades y distintos espacios educativos puedan interesarse en el trabajo que hacen esas organizaciones y poder sumar recursos juntos y garantizar también digamos herramientas y espacios también está muy bueno nosotros trabajamos en convenio actualmente con la Universidad Nacional de Lomas estamos con UBA siempre ahora hoy tuvimos una muy buena noticia que bueno que ya va a haber un espacio concreto físico para poder tener un centro de producción en ramos de digitalización y de corrección de textos entonces que ya los materiales accesibles salgan de la misma universidad es importantísimo porque entonces el estudiante no tiene que venir a la fotocopiadora a comprar las fotocopias tener que ir a Tiflonexos dejarlo ya puede hacer puede acceder a su material en el mismo lugar donde va a estudiar como el resto de sus compañeros entonces eso es un trabajo lento que tiene que ver con con un montón de información que durante mucho tiempo no hubo por falta de recursos por digamos por un montón de cosas que tenemos que construir como como sociedad y que la estamos construyendo en en este tiempo digamos factores hay un montón se está trabajando un montón se está avanzando muchísimo las mismas empresas nosotros trabajamos con editoriales escolares en relación a lo que es textos para primaria que requieren de una adaptación que es distinta o sea es diferente cuando uno digitaliza un texto de psicología que puede ser bueno corregir los errores que salen del escaneo para poder tenerlo en un formato modificable y que sea accesible al lector de pantalla pero termina termina ahí el trabajo cuando uno tiene un texto escolar para un primer grado segundo grado que está lleno de gráficas de dibujos de actividades que tiene que ver con eso más allá de hacer el trabajo de digitalización y de corrección también tiene que haber una adaptación que va por otro lado que es poder adaptar todo este diseño visual a un chico que de pronto tiene una discapacidad visual o una baja visión y no puede acceder a él lo que nos facilitó que durante muchos años estuvimos digamos reuniéndonos con distintos representantes de las editoriales y demás y con mucho trabajo hemos podido llegar a un acuerdo y a convenios con ¿cuántas editoriales hoy por hoy? Más de 26 sellos editoriales en un trabajo en un año es increíble y lo que nos permite en tiempos es que cuando la editorial cede su texto original no es necesario hacer las correcciones las suciedades que salen cuando nosotros realizamos el escaneo la digitalización del texto entonces solamente tenemos ya la materia prima para poder generar las adaptaciones propias digamos lógicas de lo que puede ser una actividad con un dibujo o con una fotografía y bueno poder entregarle a los maestros o al alumno en este caso como son muy pequeños a sus padres el texto adaptado para que pueda hacer el trimestre al mismo tiempo entonces todo esto solamente es posible con el trabajo en red con todos los actores activos repito representantes editoriales espacios educativos y organizaciones afines además como nosotros y además de los propios estudiantes es importante que el estudiante sea consciente de eso les doy un poco pie a los chicos que es el trabajo que el trabajo que se encargan de hacer que es bueno poder formar al estudiante para para que vaya a empoderarse y a generar sus propias políticas inclusivas bueno gracias nos paso hola buenas tardes soy Gonzalo Romal estudio de abogacía en la UBA y formo parte acá de la comisión de estudiantes del centro mate de Buenos Aires de la red mate y de Tiflonexos un poco el eje del empoderamiento nació en el primer encuentro en Paisandú en 2010 entre las tres instituciones que formaban parte en ese momento de la red mate que era la Unión Nacional de Deseos del Uruguay Tiflonexos y la Universidad Nacional de Córdoba uno yo me puedo pensar cuando 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 recibí la convocatoria de el primer encuentro de estudiantes con discapacidad visual wow que loco estudiantes con discapacidad visual que fue un poco las expectativas me superaron y me superaron a todos los que participamos del primer encuentro en Paisandú en 2010 porque como comentaba la gente de CILSA se da una 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 identificación muy fuerte entre los estudiantes con discapacidad visual esta cuestión de tomar la aposta en la inclusión educativa de nosotros mismos podemos hacer el cambio nosotros mismos podemos participar de las cuestiones que nos afectan como estudiantes y como personas con discapacidad visual ahí desde el primer encuentro en Paisandú se formó la Comisión de Estudiantes del Centro Mate de Buenos Aires donde los reunimos los sábados cada 15 días en la sede de Tiflonexos y generamos proyectos y dos proyectos donde también el eje del empoderamiento se fue resignificando un poco con los años nosotros llevamos desde 2010 ahora estamos en 2014 el empoderamiento lo veíamos primero a nivel individual como estudiantes con discapacidad visual y después vimos viendo la participación que nosotros mismos podemos participar en esto que nosotros mismos podemos trabajar con distintos actores distintas organizaciones escuelas universidades la concientización también que 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 hacemos en la difusión de la temática de la discapacidad visual en terceros en escuelas en en distintos espacios educativos también descubrimos que existe una convención de discapacidad que nosotros mismos podemos ponerla en práctica que nosotros mismos podemos apropiarnosla y decirle al Estado trabajando obviamente con muchos actores porque esto no se da de un día para el otro podemos hacerlo y podemos generar distintas acciones que nosotros mismos nosotros podemos hacer e involucrarnos actualmente estamos llevando a cabo en conjunto con FAICA que es la Federación de Instituciones de Ciegos y Ambliopes un curso para jóvenes líderes con discapacidad visual un curso que un poco la idea es replicar esta cuestión de el participar en distintos lugares del país es una la permanencia en el sistema educativo es es un desafío porque también también nos nos vimos en los encuentros que hace falta mucha formación docente en cuestiones de discapacidad más allá de bueno perdón más allá de cómo dar la materia el docente tiene que estar preparado para estar enfrente de una persona con discapacidad desde las actitudes desde como que existe una convención básico que que tenemos las personas con discapacidad y también el estudiante tiene que ir hacia el docente y hacia los pares que no tienen una discapacidad pero saber cómo enfrentar cómo enfrentar el día a día el paso por por la universidad en los encuentros y en la comisión de estudiantes no puede faltar la socialización el estar para para a mí me pasa lo mismo que a vos y es muy fuerte lo que se genera porque tras guitarriadas tras mates tras distintas distintas experiencias que comparten los mismos estudiantes que compartimos los mismos estudiantes con discapacidad visual es que podemos empezar a a plantearnos a pararnos en una a posicionarnos más que nada porque uno viene por ahí con una idea de bueno yo tengo discapacidad visual tengo 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 que estudiar tengo que recibirme tengo esto tengo lo otro pero me quedo en mí mismo me encierro a mí mismo y al ir a los encuentros al identificarnos con otras personas con discapacidad visual pensamos que no pensamos no vemos que podemos hacer algo más grande que podemos trabajar en red y la energía que se vive es muy fuerte en los encuentros el trabajar en red es eso es por ahí hace falta más que nada un cambio de de mentalidad de todos porque la la inclusión y el modelo social de la discapacidad que 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 bien refleja la convención es unida y vuelta no solamente las personas con discapacidad es de todos desde las organizaciones desde el estado desde las escuelas las universidades todos trabajando en en red y eso es lo que lo que es en esencia la red mate es un proyecto de inclusión educativa que trabaja con estudiantes con universidades con organizaciones y las organizaciones trabajamos en red para para esto justamente para generar inclusión educativa que no sea solamente una una palabra la inclusión y los principios que reflejan la convención sino que se puedan reflejar a través de la práctica muchas gracias bueno yo por ahí fui hablando como más desde lo general pero también yo tengo baja visión y empecé a participar de la red mate en ese encuentro que comentaba Gonzá que se hizo en Uruguay en Paisandú en el 2010 fue un puntapié para empezar a generar muchos cambios y muchas actividades y muchos proyectos en concreto y hoy por suerte bueno estamos trabajando y tratando de ampliar la red de seguir creciendo de generar ese cambio un poco más en la sociedad y el poder trabajar con esta cantidad de actores ya sea desde editoriales escuelas universidades otras instituciones los chicos las personas que tienen discapacidad visual para promover una mirada hacia un nuevo horizonte que siempre se va a ir moviendo y que siempre va a estar bueno seguir recorriendo ese camino y por ahí Fer antes medio me comentaba que estaba bueno decirlo estamos trabajando desde la red mate con la UBA con el CUD que es el centro universitario de voto donde bueno los internos no sé si se dice bien no quiero pifiarle bien con el siempre tiene esas complejidades de las palabras está bueno como eso si personas en situación de calle bueno son esas cuestiones perdón bueno los compañeros privados de su libertad están corrigiendo y adaptando textos cuentan incluso empresarios braille y todo material que ellos van subiendo y adaptando se suben a Tiflo Libros y cada tanto nosotros nos acercamos y los volvemos a capacitar y demás lo que está en particular bueno de la experiencia con el CUD es que como decía Gonzalo recién digamos que lo que es inclusión no quede solamente en una palabra también nos demuestra que pueden convivir desde un montón de ramas diferentes digamos es una inclusión social si se quiere que está favoreciendo a una inclusión respecto a discapacidad entonces nosotros siempre bueno o al menos a mí la experiencia particular con el CUD siempre me genera como muchas cosas desde ese lado o sea porque el trabajo y además porque el trabajo es muy grande y porque nos salvan las papas digamos es como que todo el trabajo de filosofía y letras está todos los textos que se digitalizan desde ahí hoy por hoy están siendo corregidos solo desde el CUD que es un centro universitario también digo es igual que la situación de Ramos o sea desde la misma universidad los textos son accesibles para los estudiantes pero bueno esta ida y vuelta de inclusión entre los chicos de Devoto y los estudiantes de filosofía y letras me parece que es como que vale destacar también de la misma forma que tenemos nosotros trabajamos con un voluntariado en red con ADEI digamos son distintas discapacidades que conviven juntas para el abismo y está buenísimo perdón no hablo más si van hablando ustedes a mí me da vergüenza hablar pero cuando empiezo después no vale no se preocupen bueno muchas gracias aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, los compañeros que tenemos acá representan a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y los voy a presentar. Ariella Dijksel es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de esa facultad, y profesora de nivel inicial. Trabaja en formación docente y en temas vinculados con la orientación. Actualmente coordina el Espacio de Orientación Pedagógica, dispositivo del programa Orientación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y Verónica Ruzler es licenciada en Ciencias de la Educación, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras, y trabaja en diferentes ámbitos sobre el tema Educación y Discapacidad. Actualmente coordina el programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras, y es miembro del programa de Orientación de esta facultad. Y luego está Carlos García, que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, buenas tardes. Bueno, brevemente contarles simplemente un poco acerca del espacio de trabajo en el que trabajamos con Ariela. Este es un espacio que hoy es un programa de orientación. Voy a leer o a contar todo lo que aparezca en las diapositivas. Lo que hoy es el programa de orientación de la Facultad de Filosofía y Letras, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que se crea en el 2000. Tiene como antecedente un servicio de orientación que era exclusivamente para la carrera de Ciencias de la Educación y que estaba establecido por plan de estudios. O sea, nuestro plan de estudios del año 85 establecía que debía haber un servicio de orientación para acompañar y orientar a los estudiantes de la carrera. Y es de ahí, a ese espacio es el que se le empiezan a plantear algunas demandas desde otros ámbitos de la facultad, lo que genera, digamos, que la facultad establezca un dispositivo específico para toda la casa. Bueno, el equipo de este equipo, que hoy estamos acá representando, tiene una coordinadora, Mariana Pereira, y un equipo conformado por Mariana y yo, y dos compañeras más, que son Julieta de Gori y Susana Mantegas, también colegas, todas licenciadas en Educación. Los objetivos de este trabajo, bueno, básicamente tiene que ver con brindar diferentes espacios, brindar información a través de diferentes espacios y dispositivos de trabajo, y ofrecer asesoramiento y asistencia en temas que tienen que ver con lo administrativo, lo pedagógico, lo académico, vocacional, ocupacional. Y los destinatarios son los aspirantes a ingresar a la facultad, los estudiantes de la facultad y también los graduados. Y por supuesto, cualquier persona que se acerca a la Facultad de Filosofía y Letras y tiene interés en conocer lo que se trabaja en este espacio, en esta institución. Nosotros, además del trabajo puntualmente, de todas estas tareas y estas funciones del equipo, trabajamos en forma articulada con los departamentos de carrera. En nuestra facultad hay un departamento por cada una de las carreras que se estudien. Otros programas de la facultad, como recién comentaron los compañeros de la Red Mate, nosotros, el trabajo que hacemos, por ejemplo, que hace el programa de discapacidad, con el programa de extensión en cárceles. Y ahora, como ahora les vamos a contar, el trabajo que hace el programa de orientación con el programa de discapacidad. Digamos que son programas que trabajan en forma articulada. Y bueno, el objetivo grande de todo este trabajo es acompañar y favorecer, promover el ingreso a la permanencia y el egreso de los estudiantes en la facultad. Acá hay una diapositiva que tiene una imagen de la esquina de la facultad, de Puan y Bonifacio. Y voy a leer la cita para los que no pueden leer. Es una cita de un trabajo que escribimos hace un año largo, que condensa de alguna manera cuáles son los objetivos, pero desde los fundamentos o los principios que rectores del trabajo del equipo. Dice, las acciones de la orientación intentan colaborar con el ideal democratizador de la universidad pública, partiendo del reconocimiento de que las diferencias y desigualdades sociales, educativas, culturales, económicas de la historia y el presente de los sujetos inciden marcadamente en las posibilidades reales de concretar sus proyectos de formación en el nivel superior. Bueno, el enfoque con el que trabajamos es un enfoque clínico, clínico en la medida en que se piensa cada situación y cada circunstancia, de cada consulta, de cada situación que llega al equipo en forma particular, singular, en su propio contexto de producción y de realidad. Trabajamos con la entrevista como una herramienta fundamental y entendemos a este espacio del programa de orientación como un espacio de mediación entre la facultad y los sujetos. Y esto realmente lo vivenciamos a diario en muchas de nuestras tareas que hacemos. Ahora concretamente estamos muy abocadas a entrevistar muchos alumnos por una instancia que se llama pedido de prórroga, que son unas prórrogas extraordinarias que se otorgan a los estudiantes que en cuatro años no logran rendir los finales y la facultad le da una chance más. Y a esos estudiantes entrevistamos a todos, son cientos. Y es muy interesante... 500, 600 deben haber sido. Y todos esos estudiantes han sido entrevistados por el equipo de orientación y hemos tenido oportunidad de conversar a veces en pequeños grupos, a veces de a uno, digamos, de forma individual. ¿Qué les ha acontecido, digamos, que no han podido regularizar una materia, que en cuatro años no han podido rendir el final? Que eso más que allá de una cuestión más burocrática o administrativa en relación a que se vence la materia y uno queda fuera del acta y no puede rendir, tiene que ver con que la facultad pueda conocer qué es lo que les acontece a los estudiantes en su proceso de estudio y también dar a conocer cuáles son los dispositivos que la facultad cuenta para el acompañamiento. En este sentido, un ejemplo que en relación a esta cuestión de la posibilidad de mediar, de establecer un contacto real y humano, que no es la página, que no es el formulario, que no es la información fría, sino un contacto personal. Además que como equipo de orientación nos cuesta mucho llegar a los estudiantes, por más que la información esté, a veces no nos conocen. Tienen que venir muchas veces recomendados por alguien o alguien que le dijo, fíjate, yo una vez fui o el profesor, en el mejor de los casos, que le pueda sugerir que se acerquen. Pero nos cuesta mucho convocar a los estudiantes a que se acerquen. Bien, otra cuestión importante es la posibilidad de realizar algún proceso que permita el análisis y el pensamiento acerca de la situación por la cual se consulta, sea una consulta de una vez o sea un proceso de trabajo un poco más prolongado. Y algo que es una cuestión que nos preocupa mucho desde la conformación del equipo, porque hay cosas que las hemos ido pensando con el tiempo, pero esta estuvo casi fundacional, que es el tema de la legitimación de la incertidumbre, de la duda, de la dificultad, de la necesidad de ayuda, que es algo que cuesta mucho en el nivel superior, es como que está instalado, que uno cuando llega a la universidad ya está, ya sea... Es posible que quizás en nuestra universidad esto sea particularmente, o sea, sea más marcado, pero como que, ¿qué es esto de pedir ayuda? Y ahora van a ver el dispositivo que les vamos a contar puntualmente hoy, que es el que coordina a Ariel, que es la orientación pedagógica, ya ni hablar, como que eso no es para la universidad. Bueno, y el otro aspecto importante del enfoque es esta posibilidad de promover o favorecer la afiliación, de esta idea que trabaja Sandra Carly de cierta orfandad del estudiante cuando llega a la universidad y cómo a lo largo de un determinado proceso de inserción, si se da de manera más o menos favorable, uno llega a establecer vínculos de filiación con la institución. Nosotros también en el equipo tenemos dispositivos orientados específicamente a eso, acompañar en esta orfanda inicial, y concretamente tenemos este proyecto de acompañamiento a alumnos ingresantes en un espacio de tutorías de alumnos avanzados como tutores de alumnos ingresantes. Y bueno, y otros espacios, ¿no? Sí, puntualmente. Bueno, acá están todos los dispositivos, que los leo rápido también. Tenemos como cuatro grupos de dispositivos, unos orientados a la difusión, otros a la información y asistencia, otros al asesoramiento intra e interinstitucional, y otros de producción de conocimiento, difusión e intercambio, como sería este espacio que estamos compartiendo hoy acá con ustedes. Lo que tiene que ver con difusión, hacemos actividades en la facultad y fuera de la facultad, ferias, muestras de universidad, bueno, todo lo que ya conocemos. En lo que se refiere a información y asistencia, organizamos ciclos de charlas para ingresantes, también esto que les decíamos de la consulta espontánea, de todos los que se acercan a preguntar cualquier cuestión referida a la facultad. El espacio de orientación pedagógica, que ahora les va a comentar Ariela, el proyecto de alumnos avanzados, tutores de alumnos ingresantes. Y en lo que tiene que ver con el trabajo más intra e interinstitucional, esto también que les decíamos al comienzo, de poder acompañar a mis propios departamentos de la carrera. Por ejemplo, tenemos un departamento muy preocupado hace unos años por el bajo índice de egreso. Entonces, bueno, trabajamos conjuntamente en un relevamiento, en un trabajo sobre estos estudiantes que estaban ahí con una o dos materias para rendir, pero que no terminaban de recibirse, para conocer un poco qué pasaba en esa instancia de la trayectoria. Y puntualmente, en relación a otros programas, esto que les comentaba, o a otros temas vinculados con la propia institución, tenemos este tema de las prórrogas que ya les comenté, una actividad que estuvimos realizando y que ahora estamos retomando, que es un relevamiento, una sistematización de las trayectorias de los estudiantes, así como un seguimiento muy puntilloso, con así llamado telefónico, entrevista y buscando, en este caso, anteriormente fueron los estudiantes que habían dejado las materias introductorias para ver qué es lo que había sucedido, que es un fantasma que siempre tenemos en la orientación, qué pasó con el que se fue, porque el que se queda y le cuesta, y esto, bueno, está, pero el que se fue, dónde se fue, no lo perdimos, bueno, fuimos un poco a buscar a esos estudiantes, que fue un trabajo muy, parece sencillo así diciéndolo, pero fue muy laborioso y fue un trabajo que nos dio mucha satisfacción, y ahora estamos retomando algo en esa línea. Y en relación al régimen transitorio, simplemente una línea, es un proyecto de facultad que nosotros lo que hacemos es gestionarlo, simplemente no es un proyecto del programa, pero sí estamos muy involucrados, y es un régimen de acompañamiento al estudio de algunos estudiantes, entre los cuales pueden estar los estudiantes con discapacidad, y que se propone eso como una reglamentación que permite a los estudiantes que están inscritos tener un acompañamiento diferente, un acompañamiento, tener un acompañamiento y una mirada diferente en los casos en que por los motivos vinculados a, por ejemplo, problemas de salud u otros, que después si a alguien le interesa, mandamos la resolución, la facultad debe acomodar la propuesta pedagógica para que el estudiante pueda regularizar su materia. Esto se refiere a temas de cronograma, temas de un alumno que no puede asistir a clase en forma prolongada, poder recibir el material y las consignas y los trabajos prácticos en forma domiciliaria, y a su vez que alguien lo pueda leer y hacerle una devolución, es decir, poder transformar algo de la cursada, de la propuesta pedagógica para que pueda regularizar la materia que está cursando. Bueno, y ahí ese es el espacio, digamos, que la facultad tiene para alojar a los estudiantes con discapacidad y no un espacio específico para estudiantes con discapacidad, sino que es un espacio general en el que se pueden tener en cuenta situaciones que pueden ser más proclives de hallar obstáculos en la trayectoria académica. Bueno, en el mismo sentido, tenemos el espacio de orientación pedagógica, obviamente en el marco del equipo de orientación. Este espacio está destinado a todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que son nueve carreras, que tengan dificultades en el proceso de estudio y en el rendimiento académico. O sea, no solo en el momento de sentarse a estudiar, sino al rendir por ahí no corresponde a aquello que estudiaron con la calificación que tienen. En este sentido, lo que nos proponemos es justamente trabajar buscando soluciones adecuadas a cada uno de los estudiantes. Intentar que cada uno pueda también construir su propia solución. Creemos que somos todos distintos y los estudiantes también lo son. Y no podemos generalizar las soluciones ni las respuestas que cada uno va a necesitar para tener un mejor aprendizaje o un mejor rendimiento. Y en ese sentido es donde tampoco podemos tener un acompañamiento directivo. No les decimos lo que tienen que hacer, sino que buscamos o los ayudamos y acompañemos a que puedan buscar las soluciones. A que cada uno pueda encontrar la mejor manera de estudiar para sí mismo. Y desde ya que eso es para cada uno diferente. El enfoque es similar al que trabajamos del equipo de orientación. Nos proponemos que cada participante pueda analizar su propio aprendizaje, el proceso metacognitivo, en donde puedan identificar los puntos que tienen como positivos o lo que los ayuda a seguir adelante, tanto como los que los obstaculiza. Y desde ahí construir estas soluciones. Tratar de evitar aquello que obstaculiza el aprendizaje y fortalecer lo que facilita. Siempre es más fácil que puedan detectar los estudiantes lo que hacen mal. Esto nos pasa siempre. Y hacemos un gran trabajo para que puedan darse cuenta que seguramente hacen muchas cosas bien y que muchas cosas les sirven. Y desde ahí apuntan a la tarea y que puedan construir. Y desde este principio también consideramos la dificultad como una vicisitud y no como un rasgo. Es decir, hay un momento por ahí donde necesitan pedir ayuda. Como decía Verónica, en la facultad también tienen derecho a no saber, a pedir ayuda, a necesitar a alguien que los acompañe. Y confiamos en la capacidad de las personas para superar las situaciones adversas. Y esto que decía recién, el derecho de toda persona para recibir apoyo en cualquier momento y circunstancia, incluso en filosofía y letras, en la UBA y siendo adultos. Bueno, muchas veces queremos definir nuestro programa y es como difícil, más que nada cuando vienen los estudiantes para preguntarnos si los podemos ayudar. y en función de las demandas que tienen, por ahí no es la mejor manera, pero lo definimos también por lo que no es. Es decir, no es un espacio de autoayuda y de terapia, no es algo que vienen a contarnos los problemas emocionales, hacer un trabajo de análisis. Si bien está incluido porque no podemos dejar de lado todo lo contextual y todo lo que viven y lo que padecen y lo que sufren, muchas veces es un lugar de catarsis, no estamos abocados a esa tarea sino a lo pedagógico. Tampoco es una tutoría académica porque siendo nueve las carreras de las facultades, ya que nosotras no podemos de ninguna manera dar clases particulares ni de contenido de las materias, no estamos en condiciones. Incluso siendo licenciadas de educación, de las carreras de educación, tampoco podemos hacerlo y siempre creemos que la mejor manera es que vuelvan a los profesores, que nos cuesta mucho también que consulten, que se saquen las dudas, que se animen a preguntar, que les manden mail aunque sea para referirse justamente a los que llevan a cabo la materia. Lo que no es tampoco es una fórmula que garantice el éxito, que justamente nos vienen a pedir cómo hago para... Bueno, es un trabajo en conjunto, es un proceso. Puede tener éxito o no. Puede haber cosas que funcionen, puede haber cosas que no. Puede funcionar texto en esta materia y en la siguiente no. Éxito total no sabemos, no lo podemos asegurar. Y tampoco es un taller de lectura y escritura. Vienen muchos estudiantes que tienen por ahí algunas dificultades para realizar monografías o trabajos, que si bien los ayudamos, no es en donde nosotros nos centramos. Hay, aparte en la facultad, otros talleres de escritura y lectura y demás vinculados con eso. Lo que sí es, es un dispositivo que funciona a través de instancias individuales y grupales que apuntan a favorecer modificaciones individuales en relación de las y los estudiantes con el proceso de aprendizaje y las demandas académicas en el ámbito de la universidad. Bueno, las demandas más frecuentes que llegan en este espacio de los estudiantes por agruparlas de algún modo, tienen que ver con la forma en que se organizan para el estudio. Muchas veces hay estudiantes que tienen mucho tiempo para estudiar por no trabajar o porque trabajan pocas horas, lo cual en principio vienen con la culpa de que, ¿cómo no puedo estudiar si tengo todo el día libre? Y justamente lo que ocurre es que tienen demasiado tiempo y a veces no es lo que facilita la organización. Pretenden por ahí estudiar 18 o 20 horas sentados al frente del texto cuando en realidad la concentración sabemos que no dura 20 horas. Y del mismo modo al revés, los que tienen muy poco tiempo les cuesta identificar los momentos en que pueden sentarse a estudiar. Entonces armamos, a modo de escuela a veces, una grilla semanal o mensual tratando de identificar los espacios o los momentos donde tienen que estudiar o donde pueden tener tiempo libre, porque también el que no trabaja puede tener su tiempo libre y disfrutarlo sin culpa sabiendo que hizo lo que tenía que hacer o cumplió con las tareas académicas. Vienen estudiantes también que tienen dificultades para detectar las ideas centrales o para subrayar y resumir. Con los textos vienen y dicen, no me pareció nada importante. O al revés, todo me pareció importante. Y vienen con todo el texto subrayado, a veces con marcador, con lo cual es difícil volver para atrás. Entonces por ahí sí trabajamos que primero subrayarlo con lápiz, después tratar de detectar alguna idea principal. Ayudamos un poco en lo que tiene que ver con la detección de la idea. Y después en instancias de evaluación a la inscrita, y lo unificamos con la exposición oral. En el último tiempo, una de las mayores demandas que están viniendo de los estudiantes es el miedo, terror a la exposición oral en el final. Vienen muchos estudiantes con miedo normal, que todos tenemos miedo a la exposición, pero es con un padecimiento, es con un sufrimiento real, con terror a lo que pueda pasar, a lo que le puedan decir, a cómo les puede ir. Y estudiantes que por ahí no avanzan en la carrera, o están a punto de abandonar por no rendir, tratando de ir como haciendo un recorrido con las promociones directas, pero cuando no les queda otra, van como acumulando. Han venido estudiantes con 8, 9, 10 finales, que no se animan a rendir, y verdaderamente traba, obviamente, el avance en la carrera. Y todo esto, por supuesto, es una frustración muy grande para todos los estudiantes, y una angustia, un padecimiento, un malestar generalizado, que muchas veces hay que tratar de avanzar en ese sentimiento para poder detectar la dificultad, para poder ayudarlos. Bueno, hasta acá un poco el espacio en el que trabajamos. En realidad, ahora vamos a compartir algunas cuestiones más puntuales o específicas que observamos en el trabajo con estudiantes con discapacidad. El espacio, la modalidad, la forma de intervención es la misma. Nosotros tratamos de no trabajar con espacios diferenciados. Y ahora les contamos un poquito por qué. Algunas de las cuestiones que hemos ido observando en estos ya más de 10 años de tiempo en este dispositivo, es que los obstáculos en las trayectorias de los estudiantes con discapacidad están muy vinculadas a la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar porque parece una viedad. Quiere decir que los estudiantes que se acercan a consultar, en general, o les pasa todo lo que acabamos de decir, que es lo que le pasa a cualquier estudiante, o bien, en muchos casos, hay una dificultad, por ejemplo, en relación a organizaciones con el tiempo del estudio, pero porque, por ejemplo, no se dispone del material en formato accesible en tiempo y forma. Entonces, hay ahí una dificultad que está mezclada con un tema de accesibilidad. ¿Se entiende? También otra característica es una sensación, son estudiantes que, no todos, pero en muchos casos, llegan con mucho desaliento, mucho desánimo, con la sensación de haber vivido mucha experiencia previa de incomprensión, de no hallarse cómodos en el lugar, con desconfianza también de que nosotros estemos, que continuemos, que continuemos me refiero a tener una permanencia en la presencia y en la propuesta. Incluso nos resulta muy común cuando escriben a nuestros correos y nosotros, la verdad que somos un equipo que, excelente equipo, pero realmente es un equipo que está muy organizado, si bien todos tenemos injerencia o estamos al tanto de todos y tenemos como referentes por proyecto y cada proyecto tiene una dirección de correo y los correos se responden rápidamente, excepto algún error o omisión muy puntual que pueda ocurrir en general. Entonces, la gente, los estudiantes, como que hay esta sorpresa de no, bueno, que se respondió o no, como ahí hay una desconfianza en la institución y en la posibilidad de ser acompañados. Y después, otro gran temón que seguramente compartimos con todos los que trabajan de alguna manera, es una expectativa muy vinculada con obtener algún tipo de excepción o prerrogativa en relación al estudio. Entonces, esto como por anticipado que le van a tomar de esta manera, que esto no lo va a tener que hacer, cuando en realidad nosotros hacemos exactamente todo lo contrario, que tratar de que se haga todo lo mismo y de la manera más equivalente posible. Incluso, bueno, hemos tenido experiencia, por ejemplo, con un estudiante con baja visión, que además era escritor, y entonces nosotros justamente, una de las intervenciones que hacemos en estas cuestiones es no pasar al oral tan rápidamente. Bueno, veamos cómo se puede, o sea, una persona que escribe, cómo uno lo va a retirar de la escritura tan alegremente en la facultad, en la carrera de letras. Entonces, bueno, nos parece como importante justamente sostener esa perspectiva y algunos estudiantes tienen, y a veces tenemos dificultades en ese sentido, porque las expectativas tienen que ver con, no con una cuestión deshonesta, que la pueda ver como, sino que lo que nosotros observamos es que a veces es tan laborioso y tan exigente el tránsito por la facultad de algunos estudiantes con discapacidad, que la verdad es como que llega un momento, porque tenemos estudiantes muy comprometidos que, bueno, si se pudiera obviar el idioma, si se pudiera obviar, pero porque la verdad es que nos notamos cansados, a veces desanimados, bueno, y esto es algo con lo que nos toca trabajar, que es como la parte más difícil, porque es una instancia conflictiva de nuestro trabajo. Y después una situación puntual, que esto es así como muy preliminar lo que les vamos a compartir, porque no lo tenemos aún sistematizado, pero que sí lo tenemos... Lo hemos registrado. Lo tenemos nosotros como... Lo hemos registrado, es una idea que a veces, que obviamente hacemos un conjunto y que se debate en el equipo de cómo llevar adelante, con las dificultades que nos aparecen. Que es esta población que está como cada vez más numerosa, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras, que son estudiantes que vienen con su certificado de discapacidad mental, con unos diagnósticos que yo, como no hice el curso de la SIF, no les puedo compartir mucho, pero que algunos casos mismos ellos presentados, pero así, bueno, yo tengo una esquizofrenia, no sé qué, bipolaridad de no sé cuánto, o sea, cada uno viene con su diagnóstico, muchos diagnósticos psiquiátricos, esto se incrementó mucho, de hecho, bueno, vamos a empezar a sistematizarlo y a darle un ordenamiento un poco también para... Y son estudiantes que, no todos, pero con los que tenemos forma más frecuente también dificultades para sostener el espacio, para sostener el encuadre también de trabajo, porque como Ariela ya le refirió, es un espacio que tiene esto, un encuadre de trabajo que se viene flexible y que nosotros apuntamos a que se trate de una construcción entre los estudiantes y el equipo, bueno, hay un encuadre y hay una propuesta de trabajo y unas pautas con estos estudiantes en general, con muchos de ellos nos cuesta bastante, lo mismo que sostenerlo en el tiempo y dentro de lo que es el encuadre, digamos, una dificultad para establecer un vínculo apropiado, y apropiado y adecuado para el trabajo, ¿no? Entonces nos pasa esto de tener algunos correos que... muy desubicados en la pragmática, ¿no? ...nos asustan y nada, pero son correos que obviamente no corresponden con los modos de hablarle a un profesor o con los modos de contar lo que te está pasando a un profesor de la universidad, ¿no? Se encuentran problemáticas que nada tienen que ver con el estudio, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos intervenir. Y después finalmente como una cuestión más, digamos, patognomónica de la patología, digamos, de la psicosis, o no, ya me darte como... Es como que viste que de antes de un antropólogo no podés hablar de clases de esto, de exclusión, acá en la Facultad de Psicología me da... Pero bueno, digamos, como sí como un rasgo de... Pero bueno, cualquier cosa nos ayuda, ¿no? Pero sí como esta dificultad para lo que tiene que ver con el principio de realidad y la conciencia de sí, ¿no? Y por ende una dificultad para hacer este, trabajar en esta propuesta que nosotros tenemos que ser los procesos metacognitivos, que como cuestión fundamental tiene que ver con la posibilidad de poder hacer una indagación acerca de uno mismo y de cómo estábamos pensando. Bueno, esto por supuesto que se ve altamente dificultado por la manera, digamos, de pensar y de pensarse. Cuando intervenimos nos ha pasado que el estudiante deja de venir directamente. O sea, no viene más cuando por ahí le sugerimos, ya más abiertamente, no sé, una estudiante que tenía bajo rendimiento, que le estaba yendo muy mal y que estaba cursando de a cuatro materias, que obviamente no podía rendir, pero más allá de su discapacidad es muy difícil para cualquiera rendir cuatro materias. Entonces dijo, bueno, entonces no las rindo, rindo a cuatro finales. Y como que siempre se proponía objetivos mucho más difíciles para ella y para cualquier otro, entonces nuestra sugerencia es, bueno, por ahí anda de a uno, fijate, es difícil para todo el mundo, son materias muy largas, muy difíciles. No, yo puedo decir, a mí no me parece difícil. Y cuando le iba mal se daba cuenta, creemos que se daba cuenta, y no venía más. Entonces, y volvía por ahí, sigue volviendo, al año vuelve otra vez. Bueno, como que insiste con lo mismo, no puede por ahí reconocer o darse cuenta de sus propias posibilidades. Bueno, es un desafío para nosotros poder reorientar nuestro dispositivo como para que también les pueda ser útil a estos estudiantes. O sea, lo que estamos planteando con mucha franqueza es que con lo que trabajamos con todo el resto de los estudiantes, con este grupo, no nos está dando buen resultado, obviamente, por las razones que... Pero bueno, hay que pensar, hay que, obviamente, no bajar los brazos y un poco compartirlo también nos implica a nosotros también pensarlo y buscarla. Bueno, y finalmente lo último para comentarles un poco es esto que decíamos de que tratamos en la facultad de hacer un esfuerzo por el trabajo articulado entre programas y entre espacios. Así que, bueno, como hoy les hemos nombrado tres programas de la facultad, que es el programa de orientación. Estamos nosotros aquí, el programa de discapacidad, que también yo represento, y los compañeros de la Red Mate que trajeron también la colación, el programa de extensión de filo en cárceles. Y bueno, y todo este trabajo que ahora en este momento estamos también articulando el programa de orientación con el programa de filo en cárceles por una asesoría pedagógica en el Centro Universitario de Voto. Muy interesante todo este trabajo articulado realmente porque como que se potencia muchísimo, que es lo que decía Fer. En ese sentido es que nosotros insistimos muy fuertemente en que las políticas sobre discapacidad en la facultad son parte de la política educativa de la facultad. Nos resistimos mucho a conformar un programa de discapacidad justamente para eso y por eso el programa que tenemos es un programa articulador y de referencia, no un programa que resuelve la problemática del estudiante, la problemática de la discapacidad en la facultad. Nosotros entendemos que nuestro especialista en todo caso es el estudiante con discapacidad que cuando llega a la universidad ya sabe cómo accede a la información, ya sabe cómo puede comunicarse por escrito oralmente, digamos, y tomar esas narrativas de los estudiantes para construir la propuesta, para hacer las adecuaciones. Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos construir cultura inclusiva y con esa perspectiva que trabajamos con este tema en la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a hablar un chiquito, sí. No, muy brevemente, no sé si, no voy a contar mucho ahora sobre el programa de discapacidad, pero lo que me parece interesante de esto que decía Verónica es que el programa tiene un doble objetivo. Por un lado, se constituye, digamos, como un referente al interior de la facultad para promover o para apoyar iniciativas que existan relacionadas con el acceso de las personas con discapacidad a los estudios superiores. Y cuando hablamos de acceso, como ya se dijo en varias oportunidades aquí, hablamos de varias cuestiones. Por un lado, el acceso a los materiales de estudio, el acceso edilicio, o sea, es una cuestión física, simbólica. El acceso también a poder cursar con igualdad de oportunidades con respecto a todos los estudiantes, en este sentido tiene que ver la accesibilidad al proceso áulico, digamos, en igualdad de condiciones también. Entonces, bueno, se contempla toda una variedad de cuestiones. Y, bueno, es interesante señalarlo porque al constituirse el programa en un referente interno, nosotros también somos un canal para derivar determinadas necesidades o inquietudes a otras instituciones también y para trabajar en red en conjunto, como por ejemplo se hace con Tiflonexos. Pero supónganse que estamos trabajando, o no sé, desde la parte, desde el área de biblioteca o de publicaciones, se trabaja en la digitalización de materiales. Bueno, nosotros no podemos decir cuáles son los criterios adecuados para hacerlo. Es decir, podemos sí contactarnos con personas que conocen esa materia y ahí sí, trabajarlo y llegar a un buen resultado. Y lo mismo pasa en cualquier área. O sea, siempre hay una tensión entre esta posibilidad de constituirse como referente y de que todo lo tenga que resolver el programa. Nunca es esa idea. Sino es que desde cada sector particular se incluya la temática de la discapacidad. Y en este sentido, no solamente hablamos de los estudiantes, sino también de los graduados, de los docentes y de los no docentes. Digamos que hay una múltiple interpelación del programa a la comunidad académica constituida por estos actores. Y es vital, digamos, que la universidad... Siempre se habla de cómo la universidad tiene que abrirse a la comunidad. En este sentido, no se interpela la pertenencia también a la Secretaría de Bienestar Estudiantil y extensión, digamos. Pero también la universidad tiene que abrirse a los saberes de sí misma, que muchas veces desconoce. De descubrir lo que tiene y que no sabía que estaba ahí. Una de las personas que participa en el programa de discapacidad es Lía Resnick. Ella es una persona hipocúscula y oralizada que cursó dos carreras en la facultad, filosofía y edición. Y de pronto, quizás muchísima gente en la facultad no sabía que ella había cursado estas dos carreras hasta tanto no empezó a participar del programa y bueno, no participó en congresos y bueno, hasta que lo comenzó a hacer de manera institucional. En este sentido, las instituciones son muy valiosas. Poder encauzarlo dentro de una institución, nuestras prácticas, nuestros saberes, porque todo lo que se conquista individualmente también se pierde de la misma manera. Entonces, el hecho de trabajar en instituciones implica siempre un diálogo, un consenso. Esto no quiere decir armonía, quiere decir que justamente consensual supone trabajar en el marco de las diferencias y poder llegar a acuerdos que siempre son frágiles, pero que nos permiten avanzar y en ese sentido son productivos, son enriquecedores. Así que... No, está bien, está bien. No, 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 por ahora no. Bueno, pero yo quiero solamente decir esto y después poder pasar quizás a mi experiencia como alumno o no sé cómo vienen los tiempos. Bueno, lo puedo hacer ahora entonces. Y durante estas conversaciones, estos paneles anualidad, siempre digo conversaciones porque me gusta más que la exposición, ¿no? Aunque uno siempre cuando expone también está dialogando con el otro siquiera imaginario. Hablamos de la universidad. Desde luego hay determinadas tareas que le competen a la universidad o los institutos terciarios en relación a la formación, ¿no? A la educación superior. Pero nosotros vivimos en determinadas evaluaciones sociales, laborales, educativas, que no empiezan ni terminan nunca en la universidad. Y muchísimas personas con discapacidad intentamos ser sujetos autónomos, tomar nuestras propias decisiones, generar una vida plena, más libre. Y muchísimos dispositivos intervienen en nuestra vida también, ¿no? O sea, el hecho de ser sujeto implica esa libertad y también implica estar sujetado a muchísimos dispositivos que, bueno, también nos constituyen. Pensemos en el dispositivo médico, por ejemplo. Yo soy ciego de nacimiento. A los seis meses, yo nací prematuro, así como me ven, y me pusieron una incubadora y, bueno, el oxígeno me quemó, digamos, la betina. Yo tengo el nervio óptico sano, pero la betina no, que es lo que hace que se puedan proyectar las imágenes, digamos, ¿no? Y, bueno, en una consulta con Ciancias y un médico muy conocido, él le dijo a mi mamá, bueno, que la aconsejó y, bueno, le dijo que me diera muchos hermanitos, ¿no? Evidentemente era una cuestión ahí de protección y de pensar que yo no me voy a poder valer por mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cómo estos saberes médicos, también desde la psicología, desde la psicopedagogía, desde la docencia también, cómo muchas veces pueden ser liberadores para las capacidades de cada persona, para las potencialidades, o pueden obturar estos procesos de autonomía. Entonces, bueno, esto es vital que lo pensemos a todo nivel en donde nos toque desenvolver, ¿no? Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra docencia también. Conozco muchísima gente también a la que los médicos de pronto, obstanólogos, les han dicho, bueno, no aprendas braille, porque el braille es una cosa de personas ciegas y vos tenés baja visión. Y, de repente, ese remanente visual que tenían empieza a perderse y la persona ve que al final no sabe braille, pero tampoco puede leer y escribir como lo hacía antes cuando podía contar con un determinado resto de visión. Entonces, cómo a veces los saberes que tenemos nos cargan de un prestigio y, bueno, a veces una cierta soberbia dentro de cada ámbito que hace que no podamos vencer nuestros prejuicios. Esto nos pasa a todos. A mí me puede pasar, que yo tengo una discapacidad visual, me puede pasar con otra persona con discapacidad, que tampoco sepa cómo manejarme o que lo vea simplemente desde mi lugar, desde mis saberes previos. Evidentemente, el prejuicio es algo que nos constituye. Todos tenemos prejuicios. No existe nadie que sea libre de prejuicios. Lo importante es poder ampliar el margen de la conceptualización, de las categorías, de las visiones a través de las cuales entendemos el mundo y actuamos en él para poder transformarlo. Yo cursé el jardín y el preescolar en una escuela común a la mañana y a la tarde iba a una escuela de educación especial, la Escuela Santa Cecilia. Después en la primaria hice dos años, en jornada completa en la Santa Cecilia y a partir del tercer grado me integré. Iba a la mañana a la escuela común y a la tarde a la escuela especial. Y después en la escuela secundaria, bueno, por supuesto ahí hice una escuela común porque no hay en ese sentido escuelas de educación especial. Y en la capital, no sé ahora cómo es, pero bueno, tampoco en ese momento había integradoras. O sea que bueno, yo la hice con el apoyo de mi familia también y pudiendo contar con muchísimos materiales de estudio, digamos, que no tuve problemas en ese sentido. Y entré en la universidad en el 2001, hice el CBC y después ingresé a Letras, que es la cabela que estoy tratando de terminar ahora, si todo va bien en dos años. En 2005 entré a trabajar al Coro Polifónico de Ciegos, que es un organismo musical. Junto con la Banda Sinfónica de Ciegos son los únicos organismos que existen a nivel mundial que dependen del Estado, están bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación y son organismos que brindan trabajo más o menos a 200 personas ciegas y con baja visión. Esto es importante señalarlo, cuando hablamos de personas con discapacidad visual, hablamos de personas ciegas y con baja visión también. De hecho, las personas con baja visión son las más numerosas. A lo largo del 95% tienen baja visión y después estamos una minoría. Y bueno, entré a trabajar, dejé durante algunos años en la facultad y después retomé. Y bueno, estoy tratando ahora de terminarlo. Realmente no sentí hostilidad en la facultad ni ninguna discriminación. Sí, por ejemplo, en la escuela primaria mis compañeros no podían entrenar como yo usaba las materias ni como vendía los exámenes, pensaban que me copiaba o que hacía los exámenes en mi casa y después los traía, cosas así. Porque siempre traté de vendir por escrito los exámenes y después los llevaba la maestra integradora y los transcribía. O si no, en la secundaria lo que hacía era, los profesores se llevaban estos exámenes y yo después se los leía cuando ellos querían. O se los dictaba también a algún compañero que voluntariamente se ofrecía, o que el profesor lo designaba para que copiara mis exámenes largos. O sea, eran una tortura a veces. Y realmente hemos avanzado bastante, bueno, recién desde la red mates, de tifros, de cifras se comentaba también esto, en la digitalización de materiales. Es vital esto, porque antes cuando solamente la única posibilidad que teníamos era contar con el sistema braille o con los libros en audio, era muy complicado. De hecho, pensemos que el sistema braille se creó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Antes las personas con discapacidad visual éramos analfabetos y la única forma de acceder a cierto conocimiento era a partir de la transmisión oral. Es decir, que de pronto la gente que tenía recursos se podía pagar a una persona que le leyera, bueno, se podía destruir de esa manera, pero era por supuesto algo muy, muy penoso. El braille es lo que está vigente, digamos, hoy también, es lo que permitió que pudieran cursar los alumnos las escuelas, al principio de educación especial, escuelas para ciegos, al principio eran internados, después los alumnos podían cursar externos, externados. Y pensemos que la integración recién se dio acá en los años 60, muy tímidamente en La Plata, y después se generalizó en los años 80, acá en la capital, fundamentalmente. Las primeras personas integradas empezaron a cursar más o menos en los 80, en 1980. O sea que es algo muy reciente, si pensamos con relación a todo el devenir de la educación, de la formación superior. Solamente podíamos contar con textos en braille y con libros en audio. Y por supuesto, para acceder al material, la única forma era que nos lo grabaran. O sea, había que contar siempre con una legión de voluntarios o de familiares y con muchísimos caseros que se iban acumulando. Así y todo, con esas dificultades, hubo gente que cursó la universidad, que se recibió, que empezó a ejercer profesionalmente la carrera que había estudiado. Pero bueno, la computación ahora nos da muchísimas posibilidades. Ahora, es imprescindible combinar estos accesos. No es que haya una contraposición entre el braille y la computadora, sino que en realidad podemos usar todo. Yo tengo acá una hoja que ahora no estoy leyendo, pero lo traje como un apunte, como un ayuda de memoria, un pequeño talismán. Y tomo mis apuntes en mi casa para estudiarlos, tomo en braille. Ahora, la mayoría de los libros los leo desde la computadora, porque en un minúsculo pendrive entran miles de libros. Si yo tuviera que tener todo eso en braille, tendría que dormir afuera de mi casa y dejar ahí una biblioteca creada. Entonces, bueno, todo ayuda para bien entendido, para poder acceder de todas las maneras posibles al conocimiento. Las barreras que existen son estas de que muchísimos textos no están corregidos, muchos no están digitalizados, y una persona que ve por ahí en un viaje interno en un colectivo puede leer un libro. Yo tengo que, ese libro lo tengo que pasar a MP3 para poder leerlo de pronto, o tengo que tener una computadora. Y hay que pensar que en esta cuestión de la discapacidad intervienen muchísimos factores. Hay que analizar también las cuestiones de clase, de género, de competencias culturales, educativas. Entonces, bueno, evidentemente existe todavía una desigualdad de oportunidades y un acceso más restringido a las mismas condiciones de cursada, que es lo que se intenta en distintos lugares paliar para generar mejores condiciones. Es importante señalar que lo que dio muchísimas posibilidades para la digitalización ahora es la ley de propiedad intelectual, que en Argentina se modificó, si no me equivoco, fue en el año 2007, la ley terráneo, que lo que establece es que todos los libros, todos los materiales, son accesibles para las personas con discapacidad visual y están exentos del pago de derechos de autor. Hablamos de discapacidad visual y también de otras discapacidades para la lectura. Piensen, por ejemplo, en las personas que tienen dislexia o en personas que no tienen discapacidad visual, pero que tienen problemas, no sé, motrices, que no pueden sostener un libro, por ejemplo. Entonces, para esas personas también está, esto lo contempla la ley. Y bueno, nosotros, eso se venía haciendo desde siempre con el braille. Sí, el braille nunca pagó derechos de autor, porque nadie se le hubiera imaginado que esas obras que circulaban para muy pocas personas y eran libros que se copiaban a mano y se prestaban. Bueno, podían llegar a pagar derechos de autor, nadie se le ocurría, pero de hecho no estaba legislado eso. Era algo que por usos y costumbres se hacía así. Entonces, esta ley fue muy importante y es un trabajo muy arduo y todavía cuesta mucho. En el trabajo con las editoriales y la gente de Tiflo Nexos lo sabe bien, sacarles el miedo a que estos libros van a ser pirateados, que se van a difundir por todos lados, cuando en realidad, si las editoriales pierden un cierto negocio o pierden ganancias, no es por la piratería, sino es porque los modos en general de acceso a la información están cambiando velozmente. Y sabemos que al cerrar un sitio de descarga de música, de libros, se van a abrir 100 más. Entonces, lo que se trata, bueno, es de, para todos en general, de adaptarse a estas nuevas condiciones de acceso a la tecnología y para las personas ciegas y con baja visión, poder mostrar que es un acceso que necesitamos y que, bueno, que son libros que no se van a compartir, que no infringen ninguna ley. Y de hecho, costó muchísimo, pero salió el tratado de Marrakech, es un tratado marco que involucra a todas las naciones, donde tomando el caso de algunas legislaciones buenas, como la Argentina y la de otros países, es un tratado que regula las asociaciones y limitaciones al pago de derechos de autor, que también incluye a la gente con discapacidad visual y con otras dificultades para la lectura, y que cuando realmente se concrete y las legislaciones nacionales se adapten a este tratado marco, ya no va a ser necesario, por ejemplo, que hacer malabares para poder conseguir un libro de España, porque en España no deje la misma ley que en Argentina, entonces no se puede trabajar con los libros de la misma manera, no pueden circular los libros libremente para las personas con discapacidad visual. Ahora, esto ya es más posible, no obstante, hay que seguir trabajando muchísimo, trabajar con las bibliotecas de todas las universidades para que los textos sean accesibles, para que los textos no estén subrayados, porque eso dificulta muchísimo la posibilidad de leerlo, porque el escáner no lo toma, el OCR no lo toma, para que las fotocopias también sean accesibles. Entonces, bueno, una cosa son las legislaciones y otra cosa es la práctica. Lo que hay que tratar es de disminuir ese abismo, esa brecha que existe entre la legislación, que cada vez es más abarcativa, y la práctica donde muchas veces nos cuesta... Y esto en realidad se va a cambiar o está cambiando en la medida en que los actores nos involucremos desde las disciplinas que sean. Y sobre todo con la participación de las personas con discapacidad. Si no hay participación, no hay visibilidad, y entonces nadie sabe que existimos si no participamos. Lo importante es eso, es poder generar voz. Tiflo pertenece a la FAICA, como dijo Gonzalo, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ampliopes, y lo que se pretende articular desde allí, y lo mismo pasa con otras instituciones donde hay personas con otras discapacidades, es ser una referencia a nivel gubernamental de las empresas, de los mayores poderes, acerca de cómo se tienen que resolver determinadas situaciones. Tanto desde la accesibilidad de los materiales, desde el etiquetado de productos, por ejemplo, que estén en braille, desde la posibilidad de sufragar y ejercer el derecho a votar de manera autónoma, con sobres en braille, donde diga, por ejemplo, el nombre de las listas, o con caracteres ampliados para las personas con baja visión, o con letras en relieve, que también las podemos conocer las personas ciegas, con letras en caracteres comunes en relieve. El acceso a facturas de servicios públicos. Bueno, el acceso, ahora se firmó un convenio para que las cartillas, por ejemplo, de aerolíneas sean accesibles también para personas ciegas. Lo mismo sucede con la información bancaria. De pronto hay una ley del Banco Central que exige que la información bancaria sea accesible y que los cajeros también sean accesibles. Entonces, lo mismo se puede decir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde también se habla de la accesibilidad de los materiales audiovisuales a partir de la audiodescripción y el subtitulado. Entonces, bueno, son iniciativas que en los últimos años se han concretado, en general, a partir de tomar el paradigma de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad, pero no se dan automáticamente. Estas cosas no se concretan automáticamente porque un legislador las disponga, sino que se trata de un trabajo algo de parte de la sociedad civil y, bueno, por supuesto, de las universidades. Y estos encuentros son muy positivos para que esto siga adelante. Bueno, ya no hablo más porque si no... Gracias. Bueno, llegó el espacio para recordar el tema. Bueno, yo quería saber, o sea, yo ahora mismo me busco el tema de la estructura adecuada y si es el mismo año que yo me ocurra, vamos a la estructura de eso y si no me ocurra. Gracias. 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 Bueno, yo necesito pedirles que vayamos redondeando porque a continuación a las seis en punto acá hay una clase que vienen los alumnos y nos quedan tres minutitos. Así que yo diría que podíamos dar por terminado. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Y bueno, en lo personal me parece que ha sido una mesa muy rica. Gracias a todos. En el caso de CILSA me consta. En el caso de CILSA me consta. En el caso de CILSA me consta porque trabajamos en equipo que no son tan estrictos como dicen. Que se estudia cada caso en particular y que para perder o dejar una beca en el camino tienen que pasar bastantes más cosas que no aprobar dos materias en el año. Así que gracias. Y bueno, gracias a todos y los esperamos en el próximo encuentro que es el final, el cuarto encuentro, que ya le vamos a mandar por mail a todos la información. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.